El fallo era previsible, la Corte ha reivindicado para el Poder Administrador la facultad de fijar las tarifas, pero indudablemente la ausencia de las audiencias públicas es un tema que la Corte ha remarcado y ha remarcado un criterio nuevo, interesante, desde el punto de vista de la equidad, podríamos decir también razonabilidad. Y bueno, me parece que obliga a un replanteo por parte del Poder Ejecutivo de llevar adelante un proceso que pueda ser sostenible por la sociedad. Nuestros empresarios, nuestras pequeñas pymes, habían tenido aumentos de hasta el 1500%, lo cual empezaba a generar eso más, por supuesto, la apertura de importaciones y sin duda la merma de las ventas, empezaba a generar la necesidad de solucionar sus costos, porque sus costos superaban la producción y ya estaba viendo sus pensiones. Me parece que le pone un freno a la irracionalidad que había llevado adelante el Ministerio de Aranguren y la Presidencia de Macri. Quedó en claro que los intereses que hay que respetar son los intereses del pueblo argentino y no los de Shell o de los grupos económicos. Y ahora tenemos que aprovechar esta posibilidad que nos da la justicia para abarajar y dar de vuelta. Indudablemente el tema de las tarifas hay que revisarlo, la política de los subsidios también, por supuesto, pero pensando en el bien común, en el sentido común, en la racionalidad.